Y en este momento vamos a Alpazotejas, ¿quiere saber cómo se encuentran los puentes en este momento? El Libre son 25 minutos, el Santa Fe son 30 minutos, el Zaragoza son 50 minutos y el Santa Teresa son 10 minutos. Y ya estaría usted del otro lado. Mira qué bonita imagen, una imagen completamente vivo desde el Cerro del Indio para usted, que está ahí disfrutando precisamente de este cafecito de la mañana, qué rico. Oye, míale, otra vez amaneció así, nublado, freco. Qué loco, ¿verdad? Pues fresco a gusto, ¿no? Sí, está loco el clima y así también tomen sus precauciones porque las probabilidades de precipitación el día de hoy están... Ah, o sea que se es cruel. Sí, 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 sí. Y de tormentas eléctricas, sobre todo después del mediodía, ahí en casita, pues si no tiene que salir y no se exponga, ¿verdad? Si tiene que salir, pues con mucho cuidado. Así es. Nada, nada, nada. Nada, y ahora fíjate, vamos a ver, estos patos tienen su propio carril de circulación. ¿Cómo ves? Y es que los patos tienen su propio carril de circulación en ciudades como Londres, Birmingham y Manchester, al menos de manera temporal. El canal y River Trust establecieron los carriles temporales que recorren 3.2 kilómetros para recordarles a los ciudadanos la importancia de respetar a otros usuarios, incluso a aquellos de la vida silvestre. La iniciativa sucede poco después de que una organización alertara sobre los riesgos de alimentar aves y patos con pan. En su lugar sugirió botanas saludables como avena o chícharos. El vocero Peter Birch señaló que el pano es bueno para la salud de los patos y solicitó a los habitantes no sobrealimentarlos con el objeto de que sus futuras generaciones puedan disfrutarlos también. Pues ahí está. Oye, qué padre. Sobre todo en este tipo de lugares que saben que circulan constantemente o periódicamente los patitos silvestres, qué padre que se les esté dando esta protección. Por ejemplo, en este tipo de ciudades los patos, pero en Australia creo que sí los canguros también andan así, así, sueltos. Sí, como si no. Entonces qué padre que en estos momentos. Así como aquí las ardillas. Se preocupen. Oye, ahorita venía entrando el asustenamiento de una ardilla. Y había una ardilla corriendo a gorro. Bueno. Pues qué bueno. Vamos a platicarle ahora hoy. Cristina Aguilera, ¿te gusta Cristina Aguilera? Sí. Sí, Cristina Aguilera es buenísima. Tiene una voz estupenda. Sí. Y además también demuestra que se puede divertir y además imprime, bueno, pues su estilo aquí como Britney Spears. Vamos a ver esto. Britney Spears, Cher y Shakira Aire. Y Miley Cyrus. Marker. Now my team, you're going to learn how to twerk. We're going to slap it up, flip it, rub it down. It's going to be a party in the USA, y'all. How? See ya. See ya? No, we're over here. Just, okay, keep turning. Follow the sound of my voice. Britney Spears. Hey, y'all. Join Team Britney. It'll be super fun. Join Team Britney, bitch. Lady Gaga. Yeah, it's a little awkward. Shakira. Your voice is so mellifluous, but not super. Timbre is tantamount to the tone vibrato, and that subjugation makes you very beguided. Okay, cut. Share. What does this button do? Are you kidding me? I have an Oscar, for God's sake. Emmy, Tony. She just says she's thirsty. Who are the other coaches? Adam Levine. Adam Levine? Is that my accountant? Like, Sheldon? Sheldon. What's, who's Blake Sheldon? Let me try it. Oh, my God. Again, again. I bet you like your coaches like your coffee. Spicy and Colombian. That was good, no? Can we change the color of this chair? Can we make it mirror? Can we throw some bacon on this? I have a meat dress that's going to stick to this thing, like, saran wrap. How do the singers know that you turned around if everybody's blind? I want you. No, you, like, like, seriously, they're talking to the camera guy. She is sleeping. It's like throwing a blanket over a bread cage. She thinks it's nighttime. Oye, ¿tiene talento hasta para eso? Para esto también. Pues qué bueno. Bien por Cristina Aguilera. Y ahora, fíjate, esta mujer publicó una foto de su pecho en Facebook y todo esto fue para crear conciencia sobre el cáncer de seno. Y es que el pasado 11 de mayo, antes de someterse a una mastectomía, Lisa Royal, de 42 años, hizo algo que nunca había hecho, publicar una foto de sus senos en su perfil de Facebook. Pero la, bueno, pues al publicar la selfie, Lisa no quería llamar la atención o que sus amigos y conocidos la alabaran. Su razón más importante fue el deseo de advertir a otras mujeres sobre el cáncer de seno. La mujer residente de Manchester, Inglaterra, acompañó la imagen con el siguiente mensaje. Nunca pensé que publicaría una foto de mis senos en Facebook, pero se me ocurrió hacerlo antes de que me la quiten la próxima semana. Esto fue lo que encontré en mi seno, hoyuelos muy sutiles en la parte de abajo que puede pasar desapercibidos cuando nos estamos arreglando cada mañana. Por favor, saca tiempo para revisar tus senos, te puede salvar la vida. Oye, a mí me parece mucho mejor que suban este tipo de fotografías a las fotografías con violencia y que den videos y sobre todo para que si se... No, a mí no se me hace nada grotesco, ni mucho menos, y pues se está alertando a la ciudadanía. Y sí es cierto, es algo que sabemos, es algo que tenemos conciencia y aún así nos cuesta trabajo acudir periódicamente a estos chequeos. Entonces, pues hay que querernos un poquito más. Exactamente, eso es, hay que querernos y hay que tener un poquito más de respeto por nosotros mismos y darnos el espacio y el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué crees? Pues de nueva cuenta, los mexicanos y las mexicanas, bueno, pues siguen marcando, como decimos, territorio en Estados Unidos y sobre todo con series, bueno, pues tan, tan, tan famosas y con mucho, con mucho éxito. Éxito. Porque en esta ocasión, pues Patricia Reyes Espíndola, pues se une al elenco precisamente de Walking Dead. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Mira, ahí estamos viendo las imágenes. Y es que la actriz Patricia Reyes Espíndola está pues muy feliz luego de que supiera que participará en la próxima temporada de la famosa serie estadounidense, Walking Dead. Ahí estamos viendo, fíjate lo que dijo, hoy es mi primer día de una nueva aventura de trabajo estupenda, ya les contaré, esto fue lo que dijo en Twitter. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Me da gusto que de nueva cuenta, pues se les estén abriendo los espacios. Y es que ya, yo creo que ya se dieron cuenta que en México, pues hay mucho talento, hay mucho talento actual. Yo digo que sí, siempre han sabido, lo que pasa es que ahora gracias a, bueno, pues a que se han otorgado premios a mexicanos a nivel Hollywood y de las más grandes esferas, sí, sí influye, sin duda alguna. Sin duda alguna influye para que se vayan abriendo espacios, gente súper talentosa como es ella, que aparte, tengo entendido que es maestra, ella es maestra de teatro. Sí. Academia de teatro, entonces pues qué padre, qué padre que ella, y súper buena actriz, o sea, súper, súper buena actriz. Así que bueno que se le dé este espacio para que sea conocida a nivel internacional. Y fíjate, vamos a terminar este bloque de notas con esta noticia. David Letterman se retiró de la televisión de Estados Unidos luego de 33 años. Bueno, gracias y buenas noches son las palabras que dijo este hombre. Y acompañado por importantes figuras del espectáculo y con recuerdos de su larga carrera, David Letterman se despidió el miércoles de la televisión de Estados Unidos después de tres décadas presentando uno de los programas más populares del país. Letterman, de 68 años, comenzó su programa The Late Show el primero de febrero del año 1982, primero en la cadena NBC y desde el año de 1993 en la CBS, que lo despidió al cerrar su episodio 6028. Irreverente, con un sentido del humor que utilizó hasta al referirse a su operación a corazón abierto en enero del año 2000, Letterman cierra su carrera como una de las principales figuras de la televisión en un espacio de dura competencia. Y ahí estamos viendo a Jim Carrey. Bueno, pues en este, en este cierre de un ciclo, el día de ayer, fíjate, mira, ¿cómo se llama él? Chris, ¿sí es verdad? Chris Rock. Bueno, pues ahí está Tina Fey también. Bueno, pues comediantes, comediantes de primer nivel. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El de Ghostbusters Ghostbusters Nunca voy a tener el dinero para que te debo Para pagarte ¿Bárbara Walters? ¿Es Bárbara Walters? Ya supe como se llama esta chica Ella se llama La que confundí con Sina Faye es Julia Louise Griffith Ese es el nombre de esta chica Oye Y todos super buenos comediantes ¿Cuántos años duró este programa? Con este programa Sí porque hay gente que dura Muchísimos más años en la televisión Pero con un solo programa Pues si es de aplaudes Más o menos Ay no mejor ya Vamos a quedarnos callados Pues es que Nos vamos a morir Yo creo que todos Y Chabelo va a seguir teniendo su programa Es que así dicen los memes Y hay muchos memes Hay un meme que dice Te preocupas de la edad? Veme a mi Y lo va a poner en la foto Chabelo Pero yo creo que él no se preocupa No, él no se preocupa Él sigue siendo un niño Pero bueno Ahí está en un cierre de un ciclo Y no te dio hambrita de tanto hablar Sí, me dio mucha hambre Vamos a desayunar ¿Te parece? Vamos a desayunar Y viene Cafetería 44 En ese momento Es ese presente Cafetería 44 Le damos la bienvenida a Wally Viene Wally El gallinazo Y toda la cosa Miren ustedes Lo que nos están trayendo Gracias Wally Precisamente de Cafetería 44 Qué rico ¿Verdad? A poco se le antoja desayunar Sí, se le antoja Se le antoja Comer rico y sabroso Y sobre todo que se llene Bueno mire, pues hay una opción Está el buffet de Cafetería 44 Que usted llega Paga un solo precio No, 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 no Y si se compara A lo que le están cobrando Por todo lo que usted puede comer Pues no, 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 no No hay ni como Yo creo que es más De hecho ¿Sabes qué? A mí me sorprende que hay gente Que viene de Nuevo México Que se viene del paso Fin de semana O que se viene entre semana Nada más a desayunar Y es que Cafetería 44 Está abierto todos los días De lunes a domingos Efectivamente Escuchó usted muy bien Mire, el día de hoy Bueno, pues tenemos unos taquitos Como de adobada Sí, si no me equivoco Taquitos de adobada Riquísimos Con su guacamolito Su salsita Limoncito Y nada más le pone salsita Esto es solamente una muestra Hay venudo Hay cozole Hay café Hay avena No, 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 no Los huevitos Qué rico Los huevitos no pueden faltar ¿Verdad? Huevitos a la mexicana Los huevitos con chorizo Qué rico Le gustan los huevitos con chorizo Le gustan Como le gustan los huevitos Para allá y para acá Aquí se los preparan O bien, por ejemplo El platillo de mi Ale Que ella está entretenidísima Con... Ni hablo Con... Unos jockeys Jockeys De aquí Café cuarenta y cuatro Están bien ricos A mí me gustan así ¿Así te gustan? Así, mira Con nuecesita Mmm... Y no me gustan tan güeritos Es que cuando era... Cuando era chiquita Le decía a mi mamá Ay mamá, es que me gustan Los jockeys güeritos O sea, que casi no estuvieran Doraditos Pero luego ya me di cuenta Que la masa está más cruda Ah... Entonces, ya me gustan mejor Me gustan más... Doraditos, sí Doraditos Entonces, como usted pídalos Aquí se los van a preparar a su gusto En Café cuarenta y cuatro Provechito para todas las personas Que en estos momentos Se encuentran desayunando Saludos Vámonos a una pausa ¿O tiene saluditos? ¿Puedo mandar un saludo a Rafi? Claro... Dice, hola, buen día Ali, Pepe, porfis Mándanos un beso malvado A mí y a Blanca Gracias, guapo Gracias, claro que sí Ahí está A Chávez y a Blanca ¿Dónde? ¿Cuál es la mía? Esta, esta ¿Esa es la mía? ¡Paranote! ¡Paranote, hombre! Con hotkeys, ¿verdad? Sí, sí, sí Con hotkeys Con mucho cariño, mija Para ti el primero del día Vámonos a una pausa Ahora sí regresamos Tenemos manos, se vaya Al regresar de la pausa Los jugos naturales Los licuados deliciosos Y mucho más Le prepararemos En el segmento de la jugoterapia Seguimos en la semana De jugos y licuados Para las embarazadas ¡No se lo pierdan!